Tal como están, bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 28 de febrero de 2024, que es el penúltimo día ya de este segundo mes del año. Es el protagonista del día y ya está viniendo a este estudio. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio. Y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. Si hubiera comparecido ayer con una hacha en la mano, a cada frase le habría seguido un golpe seco. Tronco. No es aizcolari. José Luis Ábalos. Es un peón. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamentan en la indignación de cualquiera y de cualquier modo. Hachazo tras hachazo a quienes han querido evacuarlo del Congreso por la puerta de atrás, es decir, los suyos, y a quienes han tratado de tumbarlo a él porque no consiguen tumbar a Pedro Sánchez, es decir, los otros. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación. Ábalos ya no preside la Comisión de Interior del Congreso, Ábalos ya no pertenece al Grupo Parlamentario Socialista, Ábalos está en puertas de ser expulsado del partido, del que era altísimo dirigente hasta hace solo tres años. Hachazo tras hachazo compareció ayer ante la prensa, consciente de que a quien le quieren cortar la cabeza es a él, para consumar su ruptura con el Partido Socialista, es decir, con Sánchez y con los de Sánchez, para reivindicarse como damnificado de una forma cruel de entender la política y para dejar en el aire la duda de si hay manta o no hay manta de la que tirar. Es cierto que no voy a responder a preguntas, sé que tienen muchas, yo también tengo muchas respuestas, pero como tengo tantas peticiones las voy a ir dando, las voy a ir dando. Y saben ustedes que dar la cara es una costumbre en mí. A las nueve de esta mañana, sin hacha creo, a las nueve de esta mañana estará en este estudio de radio el protagonista del día, José Luis Ábalos Meco, 64 años, 43 de militancia socialista, en adelante y repudiado por su organización, diputado del grupo mixto. La palabra es conmoción, convulsión en el Partido Socialista, al partido le da un síncope, es el estado de shock, dicen hoy las crónicas. Aún decía ayer García Page en este programa, antes de que José Luis Ábalos le rompiera los esquemas a tanta gente, aún decía García Page que su partido está en un laberinto. Es una prueba de estrés permanente la que tenemos. Veo que la situación política, no solo del PSOE, a lo mejor es del conjunto, pero desde luego también del PSOE es un poco laberíntica, es laberíntica y es más, es un laberinto en el que no tengo nada claro que haya salida. El laberinto. El laberinto de que cada vez menos ciudadanos, decía Page, se vean reconocidos en el Partido Socialista. Ese que García Page calculaba, porque le pedimos un pronóstico, y él calculaba que Ábalos acabaría rindiéndose a la presión de Ferraz y acabaría entregando su acta de diputado, es decir, borrándose del mapa político. Los dos son veteranos, los dos saben cómo funcionan los partidos políticos y cómo encaran los partidos políticos una situación como esta, de una trama de corrupción que salpica a un ministerio. Los dos entienden esto de el bien superior, que dijo el otro día la portavoz de la Ejecutiva Socialista Esther Peña, el bien superior es la imagen del partido y del líder del partido. Y si el líder supremo baja el vulgar, pues se acata la decisión, lo habitual es que el sentenciado se resigne y que el resto lo despida con loas un poco sobreactuadas a la trayectoria política que ha tenido. Que se digan cosas como, fue tan importante, fue tan decisivo, fue tan socialista, que le agradecemos los servicios prestados. Bueno, un poco esto también pasó en el día de ayer, dígalo usted, ministro Puente. He sido un militante ejemplar, que ha sido un, y es, yo creo, un gran socialista, ha sido un gran ministro y ha sido un magnífico secretario de organización del partido. Ejemplar militante al que se le ha señalado la puerta de salida. Dice Oscar Puente, es que no es de un buen socialista irse al grupo mixto. No quiera irse al grupo mixto, irse a su casa para siempre. Bueno, pues no es para menos el síncope en el que está el PSOE, porque es lo que nunca ha visto. Fíjate que han pasado cosas en el Partido Socialista en todos sus años de historia, pero que a quien fue capataz del aparato del partido, secretario de organización, mando al que unos admiraban, otros temían, y todos hacían la pelota. Primero se le dé un ultimátum en público y luego se le deporte al grupo mixto. Esto no había sucedido nunca, que yo recuerdo. Con militantes cualesquiera, con diputados del montón, sí se habían visto situaciones de estas, pero con un sanchista de primera hora, crucial en la resurrección de Pedro Sánchez, crucial en la reconversión del Partido Socialista, crucial en los primeros años de gobierno, no había sucedido. Repubiado, como si tuviera la peste, apestado, decíamos ayer. Tengo ya alguna edad, y sé lo que es un apestado político. Señalado como culpable de haber escogido mal a su gente, es decir, a Coldo, y de haber dado alas a quien no lo merecía, es decir, a Coldo, Coldo García Izaguirre, el guardián de los avales, el hombre para todo, los avales en las primarias del PSOE, los avales del equipo Pedro Sánchez. Hombre para todo, asesorísimo, Coldo García Izaguirre fue detenido la semana pasada, es verdad, se negó a declarar ante el juez, está en libertad, con la prohibición de abandonar España, pero claro, en rigor, todavía no se sabe cómo acabar a lo suyo. El incremento de su patrimonio inmobiliario se compadece malamente con el salario que declaraba, y esa es la prueba, el indicio más claro de enriquecimiento ilícito a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, pero estamos ahora en el terreno de los indicios, de las sospechas, de una investigación que en términos judiciales está empezando. Quiero decir, puede que esto no pase nunca, pero imagínese que al final a Coldo lo declararan inocente, con la que se ha liado entre medias. Sé que nadie imagina hoy esa situación, y menos que nadie el PSOE, que por eso ha aparcado esta vez lo del salmo este que ha entonado en otras ocasiones, esto de presunción de inocencia, esperar al menos a que haya un procesamiento antes de tomar decisiones, una imputante. Ha condenado ya a Coldo y por extensión a su mentor, el señor Ávalos. Firmaron la sentencia Sánchez, María Jesús Montero y Santos Zardán, y le pusieron voz las Esther Peña, los Oscar Puente, los Pachi López. La ejecutiva del partido empezará a tramitar un expediente de baja cautelar como militante socialista. Es un día muy triste. Muy triste. Motivo formal para excomulgar a José Luis Ávalos, o para extrañarlo, a sacarlo del grupo parlamentario y probablemente para sacarlo del partido. Motivo formal, pues que no obedeció la orden de renunciar a su escaño. Pregunta, ¿tiene derecho un partido político a ordenar a un diputado que deje de ser diputado? Respuesta, no. Por muy militante del partido que sea. Por mucho que haya sido el partido quien lo haya metido en una lista. Respuesta, no. O sea, no hay ley que en España ampare que un partido político se arrogue la potestad de dar órdenes a un diputado y mucho menos para que se haga el harakiri y se vaya. Pregunta, si el PSOE con las normas en la mano no puede ordenarle a José Luis Ávalos que se largue a su casa, ¿puede expulsarle por no haberse largado? Dice, amigo, los reglamentos de los partidos. Los interpreta la dirección como le viene, como le conviene en cada momento. Se le dijo que se largara, no se largó. Se le dijo que ya se le arreglaría lo suyo más adelante si se largaba, no se largó, no se dejó. Insubordinación, rebeldía. Daño al bien superior que es el partido. Pues ya está, procedimiento de expulso. Fíjese que Goldo aún no ha abierto la boca ante el juez, aún no está procesado, pero ya se ha llevado por delante a José Luis Ávalos. Está claro que hacer pronósticos en política es jugar a los dados. Hace solo 10 días, 10, Sánchez aún acariciaba, mecido por Tezanos, la posibilidad de ver caer a Feijó ante la tumba del apóstol en Santiago. Una Galicia de izquierdas que enviara el PP a la UCI sacudiera la vida interna del PP y lo sembrara de espasmos. Pues 10 días después y malherido aún por el naufragio electoral histórico en Galicia, es el PSOE el espasmódico, sacudida su vida interna por la chunga historia de Goldo y preguntándose hasta dónde llegarán los res, Goldos.